Mientras los grupos políticos del Ayuntamiento de León y los vecinos de a pie de calle debaten sobre la idoneidad o no de incluir una calle con el nombre de José Luis Rodríguez Zapatero, en su callejero aún perviven nombres relacionados con la etapa del franquismo. Después de casi 34 años de vigencia del texto constitucional y tras más de dos décadas de esfuerzos por normalizar los nombres de calles y plazas de la ciudad, siguen recordando a la dictadura. Nombres como el de General Lafuente, uno de los sublevados que atentó contra la Casa del Pueblo, además de ser acusado de ser el instigador del fusilamiento del abuelo del propio Rodríguez Zapatero, o como el de José María Fernández Ladreda, dirigente de Acción Popular y militar que conspiró contra la Segunda República, forman parte del callejero de la capital. Pero este no es el único caso. La calle Capitán Cortés, que comunica República Argentina, con Ordoño II, es otro de los vestigios del franquismo aún presentes. El Capitán Cortés no es otro que Santiago Cortés y González, que murió con 40 años en el bombardeo del Santuario de Santa María de la Cabeza, en Andújar, después de haber participado activamente en la Guerra Civil. Luis de Sosa, Miguel Zaera, Álvaro López Núñez y Francisco Roa de la Vega son otros de los nombres que penden en placas azules como denominación de las calles en la capital leonesa, pero que de algún modo o de otro fueron personajes relacionados con el franquismo, la guerra civil o la propia dictadura desde un punto de vista político o militar. De ahí que algunas formaciones como Izquierda Unida entiendan necesario aclarar al callejero antes de poner una calle a Zapatero.